hola amigas cómo están yo espero que estén muy bien hoy vamos a hacer un nuevo diseño de uñas estamos en un mes importante para los mexicanos que es el mes patrio entonces dije vamos a hacer un diseño de uñas muy patrio pero muy patrio mexicano entonces voy a ocupar lo que son estos tres tonos de esmaltes que es el verde blanco y el rojo que son los colores de nuestra bandera son los que más asemejan a ella y son los que yo tengo disponibles y que nos representan obviamente como mexicanos y bueno vamos a comenzar voy a empezar a ocupar lo que es un tono base en todas mis uñas para eso voy a estar ocupando lo que es este tono blanco en primera porque es un color obvio de la bandera y en segunda porque el blanco hace que como que pigmenten un poco más o resalten más los tonos que más oscuros que vamos a poner encima en esta ocasión el verde que es un poco traslúcido y es más fácil trabajar en el tono blanco chicas le voy a dar una capa de cada uno y voy a esperar que seque un momento para dar una segunda capa que es lo que a mí me encanta para que quede el tono uniforme para la segunda capa no voy a ocupar blanco natural claro que no voy a estar ocupando lo que es este esmalte es blanco fun de la línea de disco de los color trim y aparentemente no se logran ver aquí pero en persona se ven un poquito más el pequeño shimmer o los pequeños destellos que tiene y con esto le voy a dar igual a todas mis uñas para que tenga como que un acabado un poquito más sobresaliente son muy discretos los líderes chicas desde que en la luz se logra ver un poco pero en la sombra parece que no estuvieran pero bueno así decidí hacerlo voy a esperar que seque para poder seguir con el esmaltado voy a estar estrenando placas chicas entonces voy a estar ocupando esta plaquita yo no tengo un águila traté de buscar pero dije no tiene que tenerse lo que es pues un águila vi que otras le ponen una estrella entonces aquí la la opción es la que tú desees puedes dejarlo en blanco pero yo quería sobresaltar el diseño chicas le voy a quitar este plástico azul que es el protector para que podamos recoger bien lo que es el diseño y pues bueno vamos a empezar a realizar lo que es el stamping ya saben voy a aplicar un poquito de esmalte sobre la figura voy a raspar y con el sellador voy a recoger como pueden ver aquí está ya lo recogí voy a limpiar los pues las pequeños bordes sucios para que al momento de aplicar el diseño no me vaya a batir toda la uña voy a colorear lo que es este diseño chicas con este que es el tono egipto de bisú me gustó muchísimo el egipto entonces ligeramente y también con mucho cuidado con mucha suavidad voy a empezar a depositar color en lo que es todo el estampado chicas como hicimos en el vídeo pasado para que sea lo que es pues una paloma no sé que sea esto es un como pues es un pájaro verdad y lo vamos a pintar muy bien con cuidado ya saben si aplicar demasiada presión porque si no se les va a venir el diseño y lo van a dañar chicas entonces lo vamos a colorear muy bien y esto lo vamos a dejar secando perfectamente para que al momento que lo adheramos en las uñas no se vayan a batir y si no les va a arruinar el diseño chicas entonces ya está lo que me gusta de estas gomas es que podemos ver alrededor o al reverso como se ve ya coloreado el diseño voy a estar ocupando también lo que es esta plaquita tengo ganas de estrenar plaquitas chicas tengo muchas placas sin estrenar entonces dije es buen momento de empezarlas a utilizar y voy a estar aplicando lo que son esas como espinas no se voy a ocupar lo que es el verde y voy a ocupar lo que es el rojo chicas que son los colores de la bandera tengo lo que es otro sellador igual transparente y pues únicamente voy a aplicar los dos colores en una parte el rojo y en otra parte el verde amigas para que yo raspe y tenga un un sellado bicolor y está voy a quitar el exceso que haya salido mal como pueden ver con la misma tarjetita se pueden ayudar chicas para limpiar pues el sello y quede más limpio el diseño y ahora simplemente lo que hago pues es estampar lo que es mi uña mucho cuidado chicas y ahí está ya quedó el diseño ahora lo que voy a hacer es de que si ya seco lo que es pues éste esta palomita amigas tienen que tocar lo que no se venga nada de pintura y que se sienta súper seco para que pueda adherirlo y finalmente pues ahí está amigas tengo el diseño de medio de la uña ahora nos vamos a ir con lo que es la uña anular voy a estar ocupando lo que es esta cintilla gruesa iba a ocupar la delgada pero no voy a ocupar lo que es esta cintilla gruesa y la voy a empezar a hacer lo que son líneas verticales en lo que es mi uña para hacer una separación de colores y lo voy a hacer en lo que es toda la uña chica las líneas que yo quiera y las voy a pegar bien porque esta cintilla si me da problemas no tiene tanto pegamento pero bueno vamos a utilizarlas que para algo las tenemos ya que están bien pero bien pegadas chicas voy a ocupar lo que son los colores igual patrios voy a empezar a pintar cada una lo que es verde cuando quite la cintilla va a quedar blanco ahora voy a ocupar rojo voy a ir simulando los colores de la bandera en lo que es toda la uña durante todas las cintillas solamente voy a aplicar verde y el rojo amigas porque cuando yo quite la cintilla les vuelvo a repetir va a quedar el blanco entonces pues es lo que vamos a hacer lo vamos a dejar secar un poquito y vamos a aplicar una segunda capa esperamos a que seque y retiramos las cintillas para evitar que se mezclen los colores que depositamos como no quiero dejar lo que es mi uña índice ni el pulgar en solo blanco pues decido aplicar solamente la mitad de cada uña de diferente color una en verde y una en rojo ya saben para que sea el contraste general de la bandera en lo que es la uña pulgar amigas pues igual voy a aplicar lo mismo que la uña del dedo medio no perdón de un dedo anular nada más de que en esta ocasión solamente van a ser dos colores en cada esquina voy a aplicar cada color igual dejo secar y retiro la cintilla cuando yo aplique las dos capas amigas y ya deje secar mejor lo que es el esmalte como les decía para que no se vayan a mezclar los colores con mucho cuidado retiro las cintillas yo les recomiendo que el esmalte base esté un poquito más seco amigas para que no tengan ese problema que al rato se les viene como chicle o se les hace como que muy espeso o se levanten pequeñas partes del esmalte pero si pasa eso no te preocupes obviamente vamos a poder definir muy bien la línea blanca y vamos a poder borrar aquellos errores dejamos secar amigas y podemos seguir trabajando ya con el diseño voy a agarrar lo que es mis cintillas en tono plateado un poquito más delgaditas y únicamente lo que voy a hacer es de que voy a agarrar un margen de separación entre los dos colores como pueden ver para poder resaltar lo que es el esmaltado para que también tenga un brillo de contrastes así lo sentí yo y así es como lo estuve haciendo recuerda que yo solamente te estoy dando una idea y ya es opcional lo que tú quieras agarrar a lo mejor agarras un diseño a lo mejor agarras no otro no y bueno este siempre es tu toque yo solamente te doy una idea y espero que te esté gustando lo que estamos haciendo una vez de que ya está seco lo que es mi dedo anular amigas voy a hacer lo mismo en las pequeñas diagonal diagonales en lo que es mi dedo anular les digo para resaltar muy bien el color al final simplemente voy a tener que oprimir muy bien y pegar muy bien la cintilla para evitar que éstas pues se vayan a levantar amigas finalmente voy a aplicar lo que es mi acri gel de jordana que es un top cup en terminación de gel que la verdad me está gustando el acabado que deja lo único que no me gusta es el aroma que está muy fuerte pero bueno recuerda aplicar esto para proteger el diseño y también para que tenga un realce y tenga mayor brillo y mejor acabado y pues bueno amigas este es el final es el resultado de nuestras uñas cuéntame te gusta este tipo de decoraciones tú cuando es mes patrio te esmaltas las uñas de acuerdo a tu bandera o qué es lo que haces o simplemente haces diseños o combinación de uñas me gustaría leer tus comentarios yo espero que les haya gustado este diseño y pues qué les parece si nos vemos a la próxima con un nuevo vídeo más recuerda que soy tu amiga mari y hasta la próxima bye bye